Hola guapis míos, quien me ve, quien me quiere ver Hoy me voy a hacer la ensalada con la pichuga de pollo Para esa ensalada yo me voy a necesitar 2 pichuguitas de pollo que tengo casita Maíz dulce 250 gramos de champiñones 1 cebolla, 1 zanahoria 2 huevos casitos 1 trozo de queso holandés guida Moinesa, aceite de oliva, la sal Si os apetece, empezamos Bueno, primero, ¿qué me voy a hacer? Me voy a cortar mi pichuga a tracitos Vamos a cortar los tracitos, chiquititos Así Y así Con toda mi pichuguita Una vez que yo tengo mi pichuguita de pollo ya cartadita Me voy a cortar mi cebolla Por la mitad Y así A tracitos Chiquititos También Así Y así Mi zanahoria Todo nuestro ingrediente Para hacer nuestra ensalada Bueno, me voy a preparar ya mis champiñones Y voy a cortar así Primero a las láminas Y luego A tracitos No muy grandes ¿Vale? Así Vamos a preparar Todos nuestros champiñones Bueno Una vez Que tenemos nuestros ingredientes Todos preparados Cartaditos Me puse mi sartén al fuego Enciendo mi vitro Hecho Un poco Aceite de oliva Que se caliente un poco Aceite de oliva Enseguida Hecho La cebolla Echamos Nuestra cebollita Dejamos Que se fríe Se dora un poco Y luego Echaremos Nuestra zanahoria Bueno Ya cuando mi Cebollita Ya está Darradita Me echo La zanahoria Rehogo un poco Y echo Nuestros champiñones Ahora Nuestras champiñones Hecho Un paquito De sal Y lo dejo Que se hagan Mis champiñones Que se pongan Blanditos Entonces Luego Nos apartamos Un plato Y dejamos Que eso Se enfríe Bueno Ya mis champiñones Ya están hechos Me voy a apagar El litro Aparto En un plato Y dejo Que se enfríe Bueno Primero piso Me voy a hacer No es Mi ensalada Por pisos Primer piso De mi ensalada Va a ser La pichuga De pollo Hecho dentro Mi pichuquita De pollo Así Así Dentro Dentro Encima Hecho un paquetín De sal La pichuquita Y la maionese Así Así Con una cucharadita Lo echamos Por encima De nuestra Pichuquita Pichuquita Bueno Siguiente Me voy a echar Mi maíz Dulce Así Repartimos bien Por todos Los lados Así Perfecto Encima De maíz Nuestra verdurita Con champiñones Por encima Del maíz Bien Repartimos Así Por encima De nuestros Champiñones La mayonesa Bueno El siguiente Va a ser Nuestros Huevos Rallados Vachamos Repartimos Bien Un paquito De sal Pero muy Muy poco La mayonesa Y termino Con mi Quesito Rallado Para repartir Bien Mi Quesito Chicos Ya tengo Mi ensalada Con la Pechuga De pollo Y champiñones Ya hecha Espero Que os A gustado Mi Receta Adiós Y hasta Al próximo video Al próximo video Tres